Bueno pues seguimos, este es un temita nuevo de lo que estamos hace unos meses produciendo y lo queremos estrenar ante todos ustedes, espero que lo reciban con el mismo cariño que nosotros pues humildemente nos esforzamos por darles, esto se llama La Luna y el Sol Ayúdenos con las ganas a todos Ayúdenos con las ganas a todos Y yo no quiero morir quisiera saber si vos Hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy ya seré quien te quiere decir Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré Y hoy día no tienes que dar, que me amaré